Ready to shake up and break the ice Hoy vamos a hacer un bonito cofre con palitos de helado Es muy fácil de hacer y es un bonito detalle para regalar Si quieres saber cómo se hace, no te pierdas este tutorial Primero vamos a trabajar con dos trozos de cartón de estas medidas Hacemos unas marcas de 3 cm al cartón para trazar una línea Hacemos una curva con la ayuda de una tapa Ahora cortamos de esta manera Hacemos lo mismo con el otro cartón Juntamos 7 palitos para la base Y colocamos los dos cartones, uno a cada lado Ahora comenzamos a pegar los palitos de helado También los pegaremos en los cartones de la tapa Pintamos del color que más nos guste Colocamos cinta en la tapa y en la caja para tapar los bordes del cartón Pegamos cinta en la tapa Y dejamos sobrante para pegarlo a la caja Colocamos la tapa a la caja y continuamos pegando Reforzamos también por dentro Por último le pegamos un lazo Hasta aquí el tutorial de hoy Nos vemos muy pronto con más ideas chulas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!